En 1988, Koji Kita, el miembro de Four Leaves, pionero en las acrobacias de Johnny's, lanzaría su primer libro, en el que expondría por primera vez los abusos que sufrió por parte del presidente Johnny Kitagawa. Comenzando por cómo se involucró en el mundo del entretenimiento, el sueño que era para él formar parte de Johnny's y los altos y bajos de ser un artista. Con la publicación de este libro, su misión era alertar a los miembros de Hikaru Genji, con los que se veía identificado, de los posibles abusos que pudiera sufrir de parte de Johnny. Pero su caso fue hecho de lado por el tipo de vida tan desafortunado que vivió después de su salida de Johnny's.